Cuando dices cónyuge, has tocado y hay un cierto nivel de memoria. Verás que todo el sistema atravesará un cierto nivel de sufrimiento. No es solo un proceso emocional y psicológico, es un proceso muy físico. Me estoy divorciando y siento que una parte de mí se está muriendo. ¿Cómo puedo superar este dolor y seguir adelante con mi vida? Tienes que entender esto. Lo que ahora mismo llamas yo, es un enorme volumen de memoria. Tu cuerpo es de la manera en que es, simplemente por la memoria genética que lleva. Tienes la nariz de tu madre, la constitución de tu padre y algo más, y algo más de tu abuelo. Simplemente porque lo que llamas como tu cuerpo, es una compleja amalgama de memoria. Una memoria muy antigua vive en tu cuerpo. Ahora mismo lo que llamas mi mente es un 100% memoria. Entonces, eres un enorme montón de memoria en muchos sentidos. Y la memoria entra en ti de diferentes maneras. Acumulas memoria a través de los cinco sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que saboreas, lo que tocas. De todas estas cinco formas diferentes de acumular memoria, lo que ves y lo que tocas son las formas más profundas de memoria. Especialmente lo que tocas, crea un cierto nivel de memoria en el sistema. Entonces, cuando dices cónyuge, has tocado. Y hay un cierto nivel de memoria. Ahora, dos personas que han compartido su emoción, su cuerpo, sus sensaciones, y el espacio donde viven son dos memorias que se han fusionado de muchas maneras. Separarse es casi como desgarrarte a ti mismo. Y eso no va a ser fácil. Por varias razones. Pero al mismo tiempo, el mero hecho de que estás pasando por el divorcio significa que quieres terminar con esa memoria de alguna manera. Quizás no borrar esa memoria. Pero alguien que fue un cónyuge, alguien que se fue, en muchos sentidos, una parte de tu vida, lentamente por la razón que sea, empezaste a experimentarlo como una carga que no quieres llevar. Así que, ¿quieres poner la carga a un lado? Pero descubres que la carga no es algo que lleves voluntariamente, sino algo que se pega a ti compulsivamente. Así que, cuando intentas arrancar lo que se pega a ti compulsivamente, habrá dolor. Aunque hayas llegado a un punto en el que ya no soportas a esa persona, sigue doliendo. Simplemente, porque intentas arrancar una memoria que eres tú. Porque tú eres un manojo de memoria. Se ha acumulado memoria sobre tu cónyuge. No puedes deshacerte de ella sin más. Si lo haces, incluso si estás equipado para hacerlo mental y psicológicamente, verás que todo el sistema atravesará, invariablemente, un cierto nivel de sufrimiento. Incluso si emocional y psicológicamente estás en un estado de equilibrio en el que puedes manejarlo, el sistema pasará por un cierto proceso. Especialmente cuando te separan de tu cónyuge, ya sea por divorcio o muerte. Verás que la memoria dentro de tu sistema actúa mucho más fuerte cuando no están ahí. Particularmente cuando ocurre la muerte. Verás que la memoria de tu cónyuge funciona en cada célula de tu cuerpo. Si han vivido juntos el tiempo suficiente, no es solo un proceso emocional y psicológico. Es un proceso muy físico. Entonces, el divorcio es una muerte voluntaria. Has decidido matar algo que es parte de ti, de alguna manera. Teniendo esta comprensión de la existencia y la forma en que funciona el sistema, es que siempre te dijeron hasta que la muerte los separe. No te separarás. Porque hay una memoria física sobre esto y el cuerpo no tiene el equilibrio de la mente. La mente puede decidir dar la vuelta, pero el cuerpo no puede dar la vuelta. Cuanto más memoria acumula, más confuso se vuelve. Entonces, el cuerpo maneja mucho mejor un solo tipo de memoria. Ahora que elegiste divorciarte por las razones que sean en las que no quiero ahondar, si se pudiera evitar, sería lo mejor. Pero por alguna razón has llegado a esa situación en la que esto tiene que suceder. Necesitas entender que el divorcio significa esencialmente que has elegido matar algo que es una parte de ti. Porque lo que llamas yo es solo un cierto volumen de memoria. Ahora, ¿cómo conducir esto con dignidad? La mayoría de la gente piensa que la mejor manera de conducir un divorcio es saltar inmediatamente a otra relación y a otra relación del mismo tipo. No, causarás mucho más conflicto y agitación dentro del sistema si haces eso. Es extremadamente importante que el cuerpo tenga tiempo suficiente para procesar la memoria. Que el cuerpo tenga tiempo suficiente para poner una cierta distancia con la memoria. De lo contrario, te llevarás a un espacio donde estar en paz y alegría contigo mismo será algo extremadamente difícil de hacer en tu vida. Así que es importante conducir este proceso bien y con dignidad. Así como es importante conducir cada aspecto de tu vida bien y con dignidad. Solo te divorcias de tu cónyuge. No necesitas divorciarte de ti mismo. Pero necesitas entender esto. Ya te divorciaste de ti mismo. Estás bastante divorciado de ti mismo. Has nutrido tu existencia generando un vínculo, una asociación o una atadura dependiendo de cómo lo hayas conducido para sentirte completo de alguna manera. La mayoría de las relaciones de esta naturaleza se hacen porque por ti mismo te sentirías insuficiente, incompleto. Pero la vida no es así. Este es un proceso vital completo por sí mismo. No necesita ninguna ayuda del exterior. Así que ahora que llegas a tal situación es hora de voltear hacia adentro y ver. De todos modos estás pasando por un divorcio que pudo evitarse. Pero está ocurriendo. Así que al menos no te divorcies de ti mismo. Cuando digo de ti mismo, no de la parte de ti que es memoria, sino de aquello que reúne la memoria, de aquello que es fundamental para tu creación, de ti como una existencia, de ti como un ser. No te quedes divorciado de eso. Es hora de que encuentres la plenitud de lo que esta vida es. Es hora de que descubras que este ser es un ser completo. no necesita ninguna ayuda externa para ser como es. Para conducir nuestra vida en una sociedad podemos necesitar. Somos interdependientes. Pero la existencia fundamental de esto, el equilibrio de lo que esto es, el espacio de lo que esto es, la posibilidad de lo que esto es, es un proceso completo por sí mismo. Nuestra interdependencia es solo según nuestras necesidades externas, pero nuestra existencia interior es completa por sí misma. Te divorcias de tu cónyuge, que ya es bastante malo. No te divorcies de ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!